El equipo que está detrás de él, un equipo eficiente, administrativo, en lo mecánico, en pintura. Ahora, no tengo más cosas que decir más que agradecer a la maquinaria JR. La nota es que nos han tratado. Seamos como siempre. La nota es que nos han tratado muy bien, buen servicio, buen equipo, buen traje sobre todo. Muchas gracias a tu ejercicio. Muy bien. Muy buenas. Ahora sí que tenemos buenas recomendaciones de ellos. El equipo se vio muy bien. En buenas condiciones, nos entregamos a tiempo. Se fue muy a gusto, contento por la maquinaria JR. Miren, el trato estuvo perfecto, estuvo excelente. Muy bien, todo es muy bien, muy buen trato, muy bueno para negociar. Muy buenas condiciones. Queremos que no sea la primera ni la última. Seguirle comprando a Justin. mi fondo mi fondo. Seguirle comprando a Justin. altra i la extrema. Seguirle comprando a Justin. Queremos que no sea la última. Cuéntale, la lista. Seguirle comprando a Justin. León, la lista. No. Cuéntale, la lista. Pues ichu. Vamos. Gracias.